El colapso de muros y aulas con techos destruidos son algunos de los daños que se registraron en muchos centros educativos a nivel nacional tras el paso de los recientes fenómenos naturales. Pese a que en Francisco Morazán las lluvias no fueron tan intensas, ya hay un reporte de daños, apuntó el director departamental Mario Quesada. Tenemos 120 centros educativos dañados por estas tormentas tropicales. En algunos centros educativos tenemos albergues, tenemos aquí en el distrito central 39 y en el municipio de Amarales tenemos dos. La saturación del suelo provocó el derrumbe de una parte del muro perimetral en el jardín de niños Miriam J. Gallardo, ubicado en la colonia Villanueva, sector número 1. Esto viene a incrementar las necesidades en la parte de infraestructura, añadió la directora Eda García. También tenemos otras necesidades muy grandes como ser las celosías, que están en mal estado y necesitamos balcones para el centro educativo. También tenemos problemas en las aulas, verdad, con el piso. Sin embargo, aún no hay presupuesto destinado para el abordaje de esta necesidad. Además se dará prioridad a las obras viales, según lo indicó Michelle Reyes, directora de control y seguimiento en CDCOAS. Definitivamente, recordemos que para poder llegar a los centros educativos tenemos que tener habilitados los corredores, verdad, y las vías de acceso. Entonces, por eso es que estamos dándole prioridad a las vías de acceso y una vez que tengamos habilitados, definitivamente vamos a entrar a identificar los daños que ya se están empezando a levantar en el sector de educación. De continuar las lluvias, el mayor peligro por los deslizamientos de tierra es para las casas que están cerca de los centros educativos que presentan fallas. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Amílcar Sánchez, les informó Lilian Flores.